hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a hablar de las notas del parche 1.7.00 que están en el servidor avanzado en esta ocasión quiero probar algo nuevo necesito de su ayuda que me dejen un comentario si les gusta esta nueva manera que quiero hacer el cual va a ser para explicarle las notas del parche de una forma mucho más sencilla pero con mucha mejor calidad visual ahorita apenas vean el vídeo van a entender a lo que me refiero y bueno amigos vamos a comenzar estas notas del parche comenzaríamos con el único buff que sería agor nos dicen que han mejorado su pasiva básicamente han reducido en la ralentización y han mejorado lo que sería el tiempo de duración además de eso también ahora se va a poder acumular dos veces lo cual va a ser súper molesto para cualquier enemigo luego seguiríamos con farami donde ha sido ajustado nos dicen que han mejorado su pasiva el cual nos dice que ha aumentado el rango de absorción de alma lo que va a facilitar reunir lo que serían las almas en una partida el otro cambio que le han hecho es que han reducido la vida que obtiene cuando utiliza la última verdad que está bastante fuerte para mí yo sinceramente lo recomiendo después de revanque hicieron quedó bastante p y es muy molesto en las df aporta muchísimo para su equipo luego seguiríamos con badan donde ha sido nerfeado y nos dicen que han nerfeado la primera habilidad aquí básicamente lo que le han hecho a la primera habilidad es que le han reducido lo que sería el daño y además de eso también le han aumentado el tiempo de que acumulaba las cargas y bueno para aquellos que no lo sepan ahora badan con la primera habilidad va a poder acumular unas cargas ya yo les expliqué todo en un vídeo anterior aquel que lo haya visto estará al tanto de lo que le estoy diciendo pero aquel que no les recomiendo que vayan a uno de mis vídeos anteriores y vean los cambios que le han hecho porque son bastante lo otro que le han hecho es que han nerfeado su segunda habilidad en pocas palabras le han reducido la ganancia de escudo que tenía y por último iríamos con el último héroe que sería tamu donde lo ha nerfeado básicamente lo que han hecho es nerfear el tiempo de enfriamiento de la primera habilidad la verdad que es un nerf bastante pequeño pero yo espero que no sigan nerfeando a tamu yo creo que lo nerfearon también en las notas del parche anterior es un personaje que se está utilizando muchísimo ahorita pero tampoco es que esté tan difícil hacerle contra este héroe y bueno amigo esto sería todo en estas notas del parche bastante resumido mucho más corto más fácil de explicar yo quiero que me dejen un comentario si te gustó esta nueva forma de hacer vídeo me ahorra mucho tiempo en lo que sería estar comentando y leyéndoles todo pero a cambio de eso me da mucho más tiempo de editar los vídeos y de mostrarles visualmente el cambio que le han hecho y ya para finalizarlo os dejo con un pequeño gameplay porque obviamente no voy a dejar este vídeo tan corto así que vayamos allá bienvenido a no voy a ir cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla asesinato triple asesinato triple asesinato triple c Un aliado ha sido asesinado Deber, honor y paz Has asesinado a un enemigo Has sido asesinado ¡Fueba el fuego! ¡Fueba el fuego! ¡Gancha de asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Fueba el fuego! Has asesinado a un enemigo Has sido asesinado Asesinato doble Un aliado ha sido asesinado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!